¿Puedes decir algo que valores de mi gobierno? El trabajo y el esfuerzo y toda la unión en familia. ¿De quién estás hablando? Mi pueblo hermoso, se ha terminado, se nos acabó el tiempo. Estos seis años fueron un sueño. Y hoy, hoy me despido ante ustedes en ese balcón. No sé si me podría decir los mejores momentos de mi gobierno. Ninguno. No, no diga eso, ¿cómo cree? Neta. ¿Puedes decir algo bueno de mi gobierno después de seis años? Pues que seguimos aquí, es lo único bueno que te puedo decir. No, pero ¿de qué estás hablando? Yo traje la abundancia, mira, tienes una bonita familia. Ah, sí, pues salieron a mí. Gracias a mí, a este buen gobierno. No, fue gracias a mí y a mi esposo. No, o sea, pero yo permití. Ah, oiga, la veo que trae su lunch. No, está bien. Ah, ya vi. ¿Son para sus amigos? No, son mis hijas y yo. O nuestros amigos. Ya sabe, como nuestros priamigos. Donald Trump, López Obrador y yo. ¿A quién se cogen? ¿Con quién se casan? ¿Y a quién matan? Pues matamos a... Donald Trump. A Donald Trump, obvio. Ah, ya te negaron la visa, hermano. Felicidades. Quisiera saber si tienen algún mensaje, ahora que me voy a descansar, donde no extraditen. Somos de Honduras. Lo siento, no sabemos cómo. Pero vemos bastantes memes tuyos. Ah, ¿te estás burlando de mí? No. O sea, soy tu pinche chiste. Lo de que faltan cinco. Estamos a un minuto de aterrizar. A menos, como a cinco minutos. Nos casamos con... Es contigo. Claro. Claro, no hay. ¿Serio? Sí. O sea, podemos como... ¿Vienen juntos? Digo. Ajá. Ay, nos cogemos. López Obrador. Te coges a López Obrador. Guau. Sí sabes que te vas a ir a la una de la mañana, ¿verdad? No, ¿cómo nadie le avisó? Mi show empieza como eso de las once, más o menos. Es que nos vamos a regresar. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver si te gustan mayores. Regrésenme los sándwiches. Ustedes me van a recordar bien, ¿no? Me van a extrañar. Te la vamos a recordar, pero muy bien. No, pero... Ay, algo hice bueno para ustedes, ¿no? No. No, no, no. No hiciste ser presidente, no hiciste nada. Ya, que llegue el 1 de diciembre para que te vayas, por favor. Cuánta ingratitud, gente. Guau. Creo que ya empezó el gobierno austero. ¿Dónde están mis acarreados? En mis tiempos traíamos a Edith Márquez. No mames. Quisiera saber si algo mejoró en tu escuela con la reforma educativa que yo impulsé. Que quede claro. Algo mejoró. Algo mejoró. ¿Qué mejoró? En las mochilas que nos dio el gobierno. Ah, las mochilas que les dio el gobierno. Creo que eso no. ¿Dice algo tu mochila? ¿Qué dice? Edomex atrás. ¿Pueden recordar los mejores momentos de este sexenio, bendito de Dios? El aumento de la gasolina. A ver si no te buchean mucho. No, ¿por qué? Bueno, yo digo porque como es la despedida. ¿Qué no me van a extrañar? Poquito. Muy poquito. Ey, pero siempre puede ser peor. Además yo hice por... Bueno, sí. Eso sí. A ver. Estamos buscando algo rescatable. Ayudar a todas las madres solteras, ¿no? ¿A quién? Con el salario rosa. Eso es Alfredo del Mazo. Me está confundiendo con mi primo. No. ¿Qué prefieres? ¿Mascar un chicle debajo de una mesa de McDonald's? ¿O que regrese yo al gobierno? Piensa tu respuesta. ¿Algo mejoró en tu escuela con la reforma educativa? Los bebederos que hay en mi escuela. Trabajamos arduamente en la implementación de la reforma educativa para que nuestras escuelas tengan bebederos. Con agua. ¿Puedes decir algo que mejoró en tu escuela con mi reforma educativa? La pintada de los suelos Exacto, ya pintamos el suelo Donde vale la pintura Peña Nieto, López Obrador y Trump ¿Con quién te casas, con quién coges Y a quién matas? ¡Ah, Dios! ¡Qué difícil! Bueno, este... Me cojo a Peña ¡Uf! Mato, pues a Trump ¿Y cuál era la otra? López Obrador A López Obrador, pues lo que queda O sea, te casas con él O sea, con él sin un compromiso A mí solo me quieres usar Yo sé que no todo es perfecto Pero ya están protestando Ya van a acampar Me lleva la chingada Espérense, hoy es festejo Déjenme, tengo que la acampane Y ya, se ponen a reclamar ¿Ve qué? ¿Qué onda? Quería despedirme bien Quería agradecerles a todos Pero parece que no Que no saben valorar Lo que Lo que yo hice por ustedes No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no